Alexis, se enreda con Abella, después JJ Macías, hoy discreto, el eje de ataque de las chivas rayadas de Guadrajara en más labores de arrastre desde la mitad de la cancha, apoyándose atrás en el gallito Vázquez, ángulo. Enfrentando al otro ángulo, o sea, los dos son ángulos. Viene tratando de ingresar, tiro para abajo, gol. ¡Gol del grupo! La encontró en jugada individual y la puso al poste derecho, justo al poste derecho, Antuna. Se había visto más, se había visto más en el ataque que Vega y que JJ Macías, así que Antuna consiguiendo su tercer gol del torneo. Sí, lo que hace el equipo del Atlas, le da el espacio, primero por la izquierda, cuando tenía Alexis Vega, estaba buscando recorrer, amagar y tirar, porque la tiene muy hecha, ahora lo hace Antuna por el lado izquierdo. El único espacio que le dieron, señor Jerónimo Camberos, lo aprovecha, le pegó muy bien, la dejó inalcanzable, la puso en el rinconcito donde nadie, nadie llegaba, señor Camberos Aguilar. Bueno, pues ahí está, ahí está la anotación, se ve fácil, ¿eh? Se ve fácil, él se abre el espacio, él la toma en la esquina, él se quita la marca de angulo, le mete el balón en el trágico túnel, abajo de las piernas a Santa María, y es imposible, ¿eh? Ahí me parece que no hay por ningún lado que se le busque error de Camilo Vargas, me parece que todo es mérito del exjugador del Galaxy de Los Ángeles, y bueno, pues ese es el Rurel Antuna que siempre quiere ver la afición de Chivas, jefe Martín. Marco solo le pegó flojo, y el portero Gudiño compuso. Minuto 40 del primer tiempo en el Estadio Acron, y hablando de estar apuntado, si quieres vender tu auto rápido, te tenemos una solución, vende tu auto, ahora es OLX Auto, venta inmediata, la forma más rápida y fácil y segura de vender tu auto. Se han vuelto una empresa global con la mejor tecnología. Entra a OLX Autos.com. ¡Gol! ¡Demacías! Alexis Vega, la derecha, Antuna, la devolución al centro, y no habíamos visto a Jota, Jota Macías, y ahí está apareciendo al minuto 41 en otra peña, ejecución, una triangulación excelente en zona de ataque, y a otra cosa, el 2-0 de Chivas sobre el Atlas. Otra jugada del equipo del Guadalajara, abriendo la cancha, los centrales no saben qué hacer, otra vez se pierde Santa María y Macías, este es el sello de la casa del señor Jota Macías, señor Jerónimo Camberos Aguilar, son las que le gustan al ex de León, al que vino Guadalajara para hacer esto, y lo hizo de una forma espectacular en toda la jugada, Angulo, pero se pierde Santa María, no sé qué opinas al respecto. Sí, la verdad es que Guadalajara ya clarifica, y ya pone en el marcador lo que ha mostrado en este primer tiempo, ha sido superior al equipo de los roquinegros, que no ha encontrado el rumbo, que no ha encontrado el camino, y que ha jugado con poco espíritu, la verdad, Guadalajara con poco le ha alcanzado, dos chistazos de calidad, de esta, es una jugada muy muy futbolera, donde Alexis ve muy bien la entrada de sus dos compañeros, inteligentemente, allí Uriel Antuna le deja muerta la pelota, le dice, toma la papá, hazte famoso, le mete simplemente la pierna derecha, y adentro calcetín Guadalajara, antes de iniciar el, antes de terminar el primer tiempo, para eso que navega en aguas tranquilas en el Acrón. Muy tranquilas las aguas, sabor de siempre hoy, se ve mejor que nunca Tecate, evite el exceso, nos informó el cambio por el equipo también del Guadalajara. Aquí viene, tratando de atacar, Gerardino dentro del área, penaltista señalando, Fernando Guerrero, vamos a ver. Jefe, emocionate, fue penal para el Atlas. No, 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 definitivo. La primera bola que toca Jairo Torres, eh. Me da la impresión de que hacía buen contacto, ¿no? Pero, Fernando Guerrero, es que no fue muy gráfico, Fernando Guerrero, Martín, Mario, por eso corrió, nadie le reclamó, y ahí está entrando en diálogo. Y a la cómoda jefe, que se la revisen, a que se la soplen, la gente... El gallito Vázquez... Lo están revisando, da la impresión de que lo están revisando. El gallito Vázquez, fue el que llegó. Jairo, Jairo, te escuchamos. Sí, es penal. Ah, bueno. Es penal. Es penal, eh. Me parece, creo, que la decisión se va a quedar así, eh. Esto porque primero va en la barrera del gallo Vázquez, hace contacto con la pierna de ella, y te iba a comentar justamente, jefe, el hecho de que la única alternativa que va con él a veces es esa, que su gente de cantera saque la vergüenza, saque el coraje, saque el amor propio del equipo, y que vea por el club. Ahora tiene la posibilidad, no quiero decir que sin merecerlo, porque Guadalajara también ha dejado de hacer muchas cosas, de meterse al juego, cuando todavía falta un mundo de tiempo. Así que el VAR lo hizo dudar como yo, ¿no, Martín? Sí, estaba dudando. Fernando Guerrero. Todavía Fernando Guerrero no toma la decisión. Híjole, yo la sigo viendo, pero bueno, la decisión ya está tomada. En el VAR está Diego Montaño y Arturo Cruz Hurtado. Hurtado, son los hombres del VAR. Iba a decir, jefe, la primera pelota que toca Jairo Torres, pero no sé si la tocó, porque es como una pared, él va entrando como rayo por el sector de la derecha, y viene la barrida del gallito, por eso te digo, no sé si siquiera alcanzó a tocar la pelota, la primera acción en la que toma protagonismo el 7, es penal, el 20, perdón. Bueno, como dijo el jefe, ya se señaló y ahí está. Malcor va a cobrar, puede acortar la distancia y hacer interesante. Tanto ojalá sea como una puya en los toros, Martín. Sí, claro. Venga la bravura de los rojinegros del Atlas. Malcor, Fernando Guerrero poniendo a todos en orden hacia el centro, Gudiño, gigantón portero con la experiencia europea. No puede entrar ni a la media luna ni al área. Aquí viene Malcor, en la media luna, descarga el argentino, pierda a izquierda, bailantea un poco el tipo, lata Pogudiño, lata Pogudiño, hacia la izquierda. Nada más eso le faltaba al rojinegro. Minuto 26 del segundo tiempo, Radiorama, la cadena de Lina México, JC Barbershop, excelencia de servicios para caballeros, barbería, peluquería, podología, masajes, spa, informa el marcador al minuto 71, tiempo corrido. Chivas tiene 12, lata, falló un penal 0, JC Barbershop, citas al 33, 36, 42, 88, 30. Bueno, pues ahí estaba buscando Correa, reaccionarse en banca, Mario Valdez. Pues la gente de Guadalajara obviamente reacciona con júbilo tras la falla del equipo rojinegro. Vengan dos cambios, vendrán Beltrán y el Tibas Pulver a la cancha, mientras que con el Atlas de Sazón, no lo puede creer Diego Coca, insisto, llegan muy poco y cuando llegan con claridad, como la de Luciano Acosta, como este penal, no son capaces de meterla. Parece que algunos jugadores del Atlas tienen atol en las venas. Así es, y una llamada a Tachona Guadalajara, no quieren que rechone, venga. Pero si del cielo te caen limones, enséñate a hacer limonadas, caray, sin meterte en el juego, sin tener mucho mérito, tienes el penal, no puedes. No puedes hacer eso y olvídate, puede ser una gran acción del portero, puede ser que te quebran, pero se la regalaste, se la entregaste abajo al arquero, le dijiste dónde, y casi al centro, no puede ser. Irán Mier, abriendo para Conejo Brizuela, sobre la misma banda, se sacude Angulo, se pone de frente a la pelota, manda hacia adelante para Saldívar. Y otra vez, le filtran el balón, vamos a ver si aprovecha, viene el segundo, viene el tercero, viene el tercero, Saldívar la pide, es el cone que abre, viene el títer, otra vez, viene... ¡Gol de la Chiva! El Conejo Brizuela, otro bombón dentro del área, justo a la mitad de la portería, en la línea, el 5.50, le pusieron el regalo adelantado de Navidad, y este dijo gracias, adentro y a festejar, Chivas ya tiene tres, ¡El Atlas! ¡El Atlas tiene cero, señor Jerónimo! ¡Canderos Aguilar! Ayer fue una buena jugada que inicia en el mediocampo del Guadalacara, y que simplemente rubrica lo que pasó hoy en la tarde, allí en el Estadio Acron. Un Guadalacara que salió simplemente a cumplir, a jugar un buen juego de fútbol, y con muy poco, por no decir, sí, bueno, con poco vamos a decir, le gana a un Atlas que se muere de nada, que se cae a pedazos, la verdad. Se cae a pedazos. Yo creo que un premio para con él, la verdad, trabajó, no buscó mucho el gol, pero bueno, le hizo justicia la revolución. Estamos en el 85 en el Estadio Acron, Radiorama, la cadena que hoy en México, Cartag, la línea más completa de autopartes en México, de venta enorme a autopartes, marcas libres, mayor calidad y mejores precios. Y dones y doñas que nos escuchan, hoy les queremos presentar a un don gran envergadura, un don que se mezcla bien en donde sea y con quien sea, es finísimo como un diamante, y el más picudo de todos los tequilas es tequila, Don Ramón, el señor Don Tequila. Recuerden que está a la venta en la playa, minuto 85, Chivas 3, Alcacero, este rol ya se coció. Desde hace rato, jefe, desde hace rato, todavía falta. No, no, no. Vamos a ver dentro del área, el equipo del Atlas quiere. ¡Adentro! ¡Gol! ¡Del Atlas! ¡Geraldino, imperdonable fallarla, hubiera sido pecado mortal! Se quedó solo frente al arquero, justo a la mitad de la portería, dentro del área chica, tocó la pelota, y por lo menos el de la honra, en este baile que le están propinando al conjunto rojinegro, señor Jerónimo Camberos Aguilar, y están checando algo, así es que todavía no lo demos, no lo demos por bueno, porque parece, parece que están checando si está o no, en fuera de lugar, señor Camberos. Bueno, pues, lo que checan o no, me parece que también, los goles siempre tienen que sacar conclusiones, y en este sentido, hace que lo van a anular, lo estoy viendo en la repetición, está muy cerrada, está muy cerrada la jugada, antes del toque, Geraldino parece casi en línea con el tiba Sepúlveda, y... ay, 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 sí, vamos a ver, pero bueno, me parece que una vez más, le demuestra Geraldino a su técnico, al margen de lo que suceda, que es más jugador, o aprovecha mejor las oportunidades que correa, me parece. Ahí están checando todavía. Sí, parece... que le va a ir a revisar, mira. Que había salido la pelota, ¿no? Hay una jugada que... Cuando vino el centro. Vamos a ver qué dice, parece que se va a mover, amonestación, para ir a Mier, por llegar y reclamar de manera irada, ya que se lo dejen, hombre. Ey, cálmate, Martín. Ya se lo dejaron, ya que se lo dejen. Ya lo dijeron al árbitro, ya no le busques. El enojo de Mier con el central Guerrero, y por eso pedía la anulación del gol del Atlas. Geraldino que va por la pelota, casi al final de la cancha, sobre la misma línea y la rescata por el lado izquierdo, manda hacia adelante, tratando el conjunto a los gireros, cuando falta penalti... Penalti a favor del equipo del Atlas en una jugada donde se estaba metiendo al área Jan Jairo Torres. Otra vez, Malcorra. Va a terco el niño, como diría el señor Cambero, le sigue la tosa al niño. En una jugada... No, ya se la quieren quitarlo, ya se ven. Muy tonta la jugada del penal, ¿no? Una acción en donde el delantero está de espaldas entrando al área, y de repente llega muy atrabancado, me parece a la distancia, que es el Cone Brizuela, el hombre que toca abajo al jugador del Atlas, exactamente en frente del árbitro. Era Dieter Villalpando, bueno, llega muy atrabancado, lo baja en frente del árbitro, me parece que no hay atenuantes para ni siquiera revisarla, ¿no? Es penal, y me llama la atención lo que dices, jefe, de inmediato Malcorra fue a pedir la pelota. No, quítasela, por favor, le sigue la tosa al niño, diría el señor Cambero. Penal. Oye, pero qué, a ver, déjame entender algo, entonces si lo mete, ¿qué? Va a ser una gran actuación, tuvo el valor de volverlo a tirar, ya con eso van a empatar, bueno, quién sabe cómo está el juego, quién sabe cómo voy a terminar eso, pero, pero, ¿por qué la fan? Pues ya fallaste, mijo, préstala. No, y aparte la tarquedad, señor Cambero, lo que señalamos, ya se fueron dos minutos, entre que no se acomoda, y le dice el señor Carrero, mira, tú síguele, pero sabes que aquí falta, le vamos a agregar por lo menos uno más. También habla de cierta, indisciplina táctica, ¿no? Porque varios le querían arrematar la pelota, el técnico debe tener esto decidido, ¿no? Diego Acoca trae las manos, Diego Acoca trae las manos atrás, ni siquiera fue capaz de gritar, para si tenía otra opción. Entonces, Malcorra, se prepara, vamos a ver, ¿qué es lo que hace? Se ale, sale de la, del área, se pone la media luna, casi, casi, en la línea de la media luna, y le está diciendo, no, cartón amarillo, para el pollo briseño, trata de, ¿qué andaba haciendo allá el pollo? Pero esa parte se inca y le dice, mire, 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 está fuera, una rayita, pero está afuera, y se lleva el cartón amarillo, el pollo briseño. Malcorra, otra vez de piernas, le dice, no, 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 no frenes, ya se acabaron los cinco minutos, malcorra, prepara, malcorra, apunta, bailotea, tío, tío, gol, 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 del Atlas, al minuto 95, de tiempo corrido, el 3 a 2, que da la impresión, señor Gerónimo Cameras Aguilar, que sirve, que sirve, que sirve para muy poco. Hay que esperar, hay que esperar, es un partido de esos atípicos, donde parecía que el Guadalajara navegaba en aguas más que tranquilas, se encuentra otra vez con errores muy puntuales de la saga del Guadalajara, en esta ocasión, ¿para qué siguen metiendo a Diter Villalpando? Ni agrega el ataque, ni aporta, ni defiende, y entra a cometer el penal. Y luego después, viene, tarda un mundo de tiempo, cobra bien, y listo. Eso está 3 por 2, hay que esperar cuánto más va a agregar el cartace, para ver si se clarifica este triunfo del Guadalajara. El árbitro del partido, el señor Fernando Guerrero, dice, es oficial, el equipo del Guadalajara, gana 3 goles por 2, pero no, no se preocupe, Chivas fue mucho mejor, ampliamente dominador del partido, contra el equipo del Atlas, un 3 por 2, muy engañoso, en esta situación del marcador final, en el Estadio Acro, el mejor estado de México, Chivas 3, Atlas, Atlas 2.